Margarita Margarita de los ojos grandes De mirada clara y cuerpo angelical Margarita yo me vi en tus ojos Y de tu sonrisa me deje embriagar Y es por eso que las notas mías En un falso de Viena quiero desbordar Componiéndote una melodía Que es noche y es luna, que es cielo y es mar Componiéndote una melodía Que es noche y es luna, que es cielo y es mar Y en los pétalos de tu nombre Poder escribirte mil versos de amor Y decirte con palabra de hombre Que Dios te bendiga perfumada flor Y en los pétalos de tu nombre Poder escribirte mil versos de amor Y decirte con palabra de hombre Que Dios te bendiga perfumada flor Margarita de los ojos grandes De mirada clara y cuerpo angelical Margarita yo me vi en tus ojos Y de tu sonrisa me deje embriagar Y es por eso que las notas mías En un falso de Viena quiero desbordar Componiéndote una melodía Que es noche y es luna, que es cielo y es mar Componiéndote una melodía Que es noche y es luna, que es cielo y es mar Y en los pétalos de tu nombre Poder escribirte mil versos de amor Y decirte con palabra de hombre Que Dios te bendiga perfumada flor Y en los pétalos de tu nombre Poder escribirte mil versos de amor Y decirte con palabra de hombre Que Dios te bendiga perfumada flor La 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 La-la-la-la-la-la-la